De ese gran recibimiento yo creo que la afición juega su papel muy importante también y muy contento. Por tercera vez te enfrentas con Mani, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te piensas preparar esta vez? Ahora sí lo vas a mandar a la Rona. Sí, nos vamos a preparar bastante bien, ya que las dos peleas que ha habido, han habido dudas, entonces vamos con todo, primero Dios. Muchísima gente la que te recibió en el Monumento a la Revolución. Sí, muy contento de ese gran recibimiento y yo creo esa alegría y el apoyo que nos ha dado la afición hay que reflejarlo arriba del rin, el 12 y el rin. Pues mucha suerte y podrías mandar un saludo a la cámara de Zulfos, por favor, Juan Manuel. ¿La cámara de quién, perdón? Zulfos. Un saludo a la cámara de Zulfos de parte de su amigo Juan Manuel Marques. ¿Y para boxeo de knockout? También, un saludo allá a la gente de boxeo de knockout. Gracias.